Las miniaturas del páramo. Vamos a acercarnos a las mañas, vamos a acercarnos a Riello. Bueno, desde aquí, hablando con el protagonista, el que ha realizado, tiene, expone en el Ayuntamiento de Riello su trabajo, Miguel Fidalgo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas tardes. Antes de nada, háblanos de ti, háblanos de tu vida. O sea, no eres leonés, pero como si lo fueras, ¿no? Porque tú eres de Madrid, pero tus padres son de aquí, son de Sáfora, además, ¿no? Sí, mi padre es leonés, nació aquí en Campo de la Lomba y nada, veraneo bastante, bueno, llevo veraneando 40 años. 40 años aquí, ¿no? O sea, que ya somos cuantos. Y nada, y una maravilla, porque claro, viviendo en Madrid, pues imagínate, es un lujo. Llegas aquí, desconectas y te inspiras, ¿no? Como decíamos. Y respiro y respiro, que es lo fundamental, o sea, te recargas entero. ¿Y qué siente un artista al poder exponer en su tierra o en su pueblo? Pues la verdad que es una maravilla, porque para que la gente... Es que también, claro, la cosa como está tan complicada, la gente no se puede desplazar de un sitio a otro, y entonces tengo que hacerlo así. Sí. Entonces, la gente también quería conocer la obra, lo que pintaba, la curiosidad, y entonces, pues, se has puesto aquí en Riello. En el ayuntamiento. En el ayuntamiento. Que, por cierto, que recuerden ustedes, lo decimos todos los días, pero que sepan que está hasta el próximo 6 de septiembre en horario de visitas laborables y sábados de 10 a 2. ¿Qué es lo que se van a encontrar nuestros espectadores que se acerquen, los que no hayan ido todavía? Bueno, pues se van a encontrar con pintura, acuarela y dibujos. Y pizca de surrealismo, que para mí no es realmente surrealismo, es una especie de fantasía. Sí. Más que una fantasía, también como una especie de sueño, ¿no? Que son toreros con cabeza de pájaro, y bueno, mejor que se acerque la gente y saque sus conclusiones y su imaginación, ¿no? Tenemos imágenes ahí, las estamos viendo ahí en el plasma, lo que son las imágenes, esta es la del cartel, el lugar es este, donde pueden ustedes acercarse para ver. Esos son los trabajos, esos que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Sí, exactamente. No sé si se han hecho expresamente para esta exposición, o ya los tenías preparados de otras, en otros momentos. No, 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 ha variado. O sea, se ha hecho una exposición en Córdoba, pues, muy parecida a esto, pero vamos, ha cambiado algo, algunos dibujos, pero vamos, como se ha expuesto hace dos meses en Córdoba, esto ha sido todo muy rápido. Sí, ¿no? O sea, llamar por teléfono, oye, ¿qué te parece si…? O sea, ha sido aprovechar la cosa, ¿no? Sí. Y entonces ha sido todo muy rápido. Bueno. Y sí, pero vamos… ¿Cuántos trabajos hay expuestos? Hay 22. ¿22? Sí, porque se rompía un cristal de uno a última hora y entonces se quedó apartado y… Que en total eran 23. Sí, en total eran 23, pero ya sabes, se envían por… Se envían por correo y ya no es tan seguro la cosa, pero bueno, en fin, todo ha llegado salvado, que es lo importante, y contento estoy, claro. ¿Y qué te han dicho, qué te va diciendo la gente que se acerca hasta allí? La gente está muy… ¿Hay que explicarle de los trabajos o no es necesario? Creo yo que cada uno saca sus conclusiones, ¿no? Sí, también, claro, te lo dicen, claro, porque es curioso ver a un torero con la cabeza de un pájaro, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención y entonces, pues sí, claro, te piden la gente explicaciones, sobre todo con el tema del pájaro y el toro, ¿no? Y el estilo de torero, ¿no? Que es un poco… Ese es el trabajo que más… Inusual, ¿no? Que más llama la atención. Sí, es… sí, además que me dicen que… que se van moviendo, ¿no? Los toreros que se están moviendo, las imágenes, ¿no? Y eso me ha parecido curioso, que un dibujo se vaya moviendo, pues eso me parece a mí bastante… no sé, que no es fácil hacer eso, ¿no? En un plano, que es un papel. ¿Has utilizado algo, el ayuntamiento o la zona, para poder inspirarte a la hora de hacer estos trabajos? La verdad que me fijo en todo, ¿no? Salgo al campo, una flor, un árbol, un color de las plumas de un pájaro… O sea, todo… todo me inspira, todo me llama la atención y como soy tan curioso, pues me quedo con la cosa y luego la plasmo, ¿no? Luego la llevas. Claro. Sí, pero vamos, el paisaje aquí es fantástico. El que te da alas, ¿no? Claro, y ahí te enriquece totalmente eso. Entonces, es un lujo, la verdad que es un lujo. Aunque estos dibujos vienen de Madrid, lógicamente. Sí, sí, claro. Esto viene de todo de Madrid, pero vamos, que es un lujazo ver, contemplar todo lo que lo que nos rodea por aquí, ¿no? ¿Cuántas exposiciones has hecho? He hecho con estas tres exposiciones. Sí. Lo que pasa es que, claro, estoy liado con la pintura, porque ahora estoy… o sea, yo voy cambiando, o sea, estos son dibujos del 2011, del 2010, del 2008, o sea, y ahora estoy cambiando otras cosas, otro tipo de dibujos. Y luego también, como he estado diseñando los trajes de los toreros, eso pues también es un trabajazo y… ¿Cómo los trajes de los toreros? Sí, ¿te has leído el catálogo? No, no, sí, pero diseñar estos que hemos visto ahora. Diseñar los trajes a los toreros, sí. Claro, claro, claro. He estado con tres astrerías, con las tres grandes astrerías que hay en Madrid durante seis años y, bueno, he estado diseñando un traje de torero para las grandes figuras de la taromaquia y capote de paseo. Qué bueno, es maravilloso. O sea, que la verdad que mi primer trabajo como dibujante, humildemente, pues ha sido diseñar los trajeros toreros. Yo solo creo que falta una cosa, que ya dejes Madrid y te vengas para acá. Ese sería un sueño hecho realidad. No solo en verano. No, no solo en verano. A mí ya el frío no me importa, el frío te abrigas bien y pones la chimenea y fuera. Claro, me encanta la idea que cuando estábamos viendo el reportaje, charlamos un poquitín y me decías, no, esa idea de, nada, tú estás allí en Riello o, bueno, en alguno de los pueblos del ayuntamiento y que pasa un coche cada día. Ah, eso es un lujazo. Eso es un lujazo, sí. Y además, no se oyen pitos, o sea, no suenan la bocina ni nada por el estilo y se grita uno a la calle y se insulta y se baja uno del coche y hay bronca, ¿no? Eso es muy típico en las grandes ciudades. Claro, por eso. Pues te esperamos pronto, ¿eh? Sí, yo encantado cuando queráis. Luego esta exposición, ¿dónde va o la vas a guardar hasta otra ocasión? En cuanto surja la historia, algún sitio, allí estoy. Tú vas a estar en Riello hasta el día 6. Sí, yo seguramente esté hasta el día 6, si el tiempo me lo permite. ¿Si el tiempo? Sí, pero vamos, seguramente esté hasta finales. Vale, lo digo para que aquellas personas que se acerquen, incluso si quieren charlar contigo, que lo pueden hacer. Ah, estupendo, claro, yo estaré por allí. Para que conozcan un poco más en profundidad las obras. Cada uno tiene que sacar sus conclusiones, es verdad, para eso dicen que es el arte, ¿no? Claro. Que uno lo vea desde un punto de vista. Pero si quieren más información y encima va a estar el autor allí, pues mucho mejor. Acérquense a Riello, el ayuntamiento es el que alberga su exposición. La de Miguel Fidalgo está con nosotros. Hasta el próximo día 6 de septiembre tienen todavía unas cuantas jornadas para acercarse y conocerla en vivo y en directo. No a través de la tele, sino ya allí en persona, que seguro que les va a gustar. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Que salga todo muy bien y que te veamos pronto. Claro. Que te vengas para León, que te olvides de Madrid. Sí, 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 esto en cuando se pueda me vengo para acá, pero vamos, corriendo. Siempre y cuando se pueda. Claro, claro, cada cosa tiene su momento. Eso es, muchas gracias por venir. A ti. Hasta la próxima. Bueno, Daniel. Vamos ahora a publicidad rápidamente, volvemos y hablamos de motos desde Astorca.